¿Qué es mi doctorado en la Facultad de Medicina? Me encanta hacer experimentos, tomar muestras, diferente tipo de experimentos. Mi vida, mi pasión está allá en el laboratorio con pipetas y probetas, etc. Eso es lo que a mí me gusta. Y luego obtener los resultados positivos mayormente para hacer publicaciones y ir adelante en mejorar la salud humana. El trabajo en grupo es absolutamente importante con los compañeros de doctorado, con el supervisor, con compañeros de doctorado de otros grupos, otros grupos dentro de la misma universidad, otras universidades en Australia y con otras universidades en otros países es absolutamente importante porque compartimos ideas, muestras, reactivos, infraestructura, obtenemos feedback, retroalimentación de otros investigadores que pueden y absolutamente ayudan a mejorar tu capacidad de investigación. Voy a volver a mi país a trabajar en la universidad pública, tratar, aportar en la investigación para mejorar el estado de salud de los colombianos y también contribuir al gobierno devolviendo esta beca que ellos me han dado y contribuyendo también con la salud de los colombianos.